...febrero se requerirá clave fiscal para realizar consultas sobre impuestos y en línea está con nosotros la Directora Provincial de Ingresos Públicos, Cecilia Badaloni. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de la FINUR te saluda, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, Cecilia, esto es así, ¿no? Ahora desde el primero de febrero se va a requerir esta clave fiscal para realizar estas consultas sobre impuestos. En realidad, el uso de clave fiscal obligatorio a partir del primero de febrero es para la emisión y consulta, por supuesto, también, generación de volantes electrónicos de pago de los tributos que administra la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, dejando afuera de esta obligatoriedad el tema de las cuotas vivienda, que somos agentes de recaudación, la dirección, hablo de los planes sociales del Gobierno de la provincia, y lo que es emisión de tasa administrativa, que tampoco se requiere clave fiscal. Para el resto de las consultas, el contribuyente debe contar con su clave fiscal, el poder obtenerla es muy sencillo, es solo completar un formulario, y este formulario se le adjunta una foto de su DNI, y en su caso su puito QIN, y en ese sentido recibe el contribuyente en su mail, que es validado, su clave fiscal para poder operar a través de la página de renta. Bien. Cecilia, respecto a los pagos electrónicos, ¿se pueden realizar entonces, no hace falta ir a las diferentes sucursales de Superviven, en este caso, o de renta, sino que se puede pagar de manera online? Exactamente, hemos puesto a disposición todos los medios digitales que la dirección propone, en este sentido estamos en breve incorporando también la red Link, estamos en las pruebas finales para dar también este servicio a aquellos contribuyentes que cuentan con tarjetas de esta línea, y también hemos trabajado con los Multicat y el agente financiero en el cobro sin boleta, es decir, el contribuyente acude a un centro de pago con su documento, y decide de su impuesto, que es lo que desea pagar, sin necesidad de la impresión de la boleta. Bien. No obstante, estamos atendiendo a una dirección para aquellos que se les complique el uso de clave fiscal, o la obtención de la clave fiscal, pueden hacer las consultas a través de nuestro chat virtual, estamos de 8 a 14, podemos guiarlo al contribuyente para que pueda obtener su clave sin ningún problema, y también aquellos que, bueno, lo quieran hacer de manera presencial, estamos atendiendo con un sistema de turnos, y para la impresión de boleta hemos abierto una ventanilla, en la cual no se requiere turno, cualquier contribuyente que quiera que se le imprima su boleta para poder cancelarla, puede hacer cancelar la dirección y con gusto será atendido. Bien. Con respecto a hasta cuándo hay tiempo de adherirse al plan de facilidades de regulación, es hasta el 31, ¿verdad? 31 de julio. Exactamente, tenemos en vigencia el plan, que fue aprobado por la licenciatura de la provincia en el mes de octubre, una herramienta más que le ponemos a disposición al contribuyente, aquellos que de algún modo, por alguna razón, por supuesto que consideramos también la situación socioeconómica que vivimos el año pasado, respecto sobre todo por el tema de la pandemia, no pudieron dar cumplimiento a sus obligaciones, hemos puesto a disposición esta herramienta, que tenía un primer vencimiento el 31 de diciembre, la ley impositiva nos faculta a poder prorrogar el uso de esta herramienta, lo hemos hecho hasta el 31 de julio, y aquel contribuyente que quiera obtener esa situación fiscal regular, que le permite ser también acreedor de los beneficios que tiene la dirección, para los considerados buenos contribuyentes, pueden adherirse, esta herramienta puede usarse por impuesto, y me refiero al impuesto al inmobiliario, automotor, motos, ingresos brutos, y dentro de cada impuesto lo puede hacer por el bien que desee, puede hacer la cantidad de planes que considere, y tiene tasas de interés muy bajas, arranca desde una tasa del 1%, que es muy baja, en comparación con las tasas de mercado, y puede hacerlo hasta en 60 cuotas, que es un plazo de financiación bastante considerable. Bien. Cecilia, muchas gracias, un placer, hasta la próxima. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Cecilia Abadaloni, directora provincial de Ingresos Públicos, dialogando con nosotros.